¿Qué es el estudio macroeconómico? Básicamente, el estudio macroeconómico lo que nos muestra es un sector intensivo en generación de empleo. Registramos para el 2009 una generación de empleados entre 155.000 y 190.000 empleados, entre lo que son empleos directos e indirectos que genera la industria. Para el 2009 tuvimos un crecimiento en los pasajeros domésticos movilizados del 13%, el mercado internacional por su parte creció el 4.7%, cercano al 5%. Si tenemos en cuenta los resultados reportados por la IATA, donde el mercado internacional de pasajeros global se redujo en un 2.5%, son resultados muy buenos, muy positivos para la industria colombiana. Adicionalmente, el mercado de carga presenta una situación un poco distinta, el mercado doméstico cayó a tasas del 19%, el mercado internacional por su parte cayó a una tasa del 11.5%. Esto son resultados preocupantes, dado que desde el 2007 venimos reportando caídas en las toneladas transportadas de los dos mercados. Desde el punto de vista del factor de ocupación, para el mercado doméstico lo que vemos es que de pasajeros hemos crecido, hemos pasado de un 63% a un 69% en ese factor de ocupación, que como sabemos es los pasajeros que se montan en un avión sobre las sillas que se ofrecen en ese avión, es decir, tenemos una ocupación del 61% en este momento, ha crecido 6 puntos desde el 2007, es un resultado muy bueno, muy positivo para la industria. Sin embargo, debemos tener a los estándares, óptimos estándares internacionales, pues que ubican este factor de ocupación cercano al 80%. Desde el punto de vista del mercado de carga internacional, este factor de ocupación se ubica cercano al 63% y eso pues responde básicamente a que somos un país intensivo en exportaciones, no en importaciones, y entonces los aviones salen con un factor de ocupación muy bueno, pero se vuelven con un factor de ocupación un poco más bajo y eso nos genera que ese promedio se ubique cercano al 63%. Desde el punto de vista de las concesiones, ese es el tema central de este estudio, lo que vemos es que es muy importante que trabajemos en el tema de infraestructura, que cubramos el rezago que se está generando por el gran incremento en la movilización de pasajeros que estamos viendo, gracias a los esfuerzos que ha hecho la industria en su renovación de flota, esfuerzos que financieramente hablando están alrededor o rondan los 16 billones de pesos. Y así como estamos haciendo ese gran esfuerzo, a nivel de las aerolíneas necesitamos que la respuesta en tierra sea similar, que tengamos infraestructura adecuada para atender todo este flujo de pasajeros nuevo que estamos viendo y que se está incrementando en el país e igualmente necesitamos tener unas tarifas aeroportuarias competitivas con la región para que podamos competir a nivel regional.